Enseguida vamos con los números, los datos y también analizaremos la situación y el bienestar general de los españoles en un momento en el que ya lo saben, los precios siguen al alza. Antes nos vamos hasta Irán y para ello tenemos aquí con nosotros a Hanif al-Jabani, que es miembro del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Es un placer tenerle aquí, me gustaría preguntarle en primer lugar cuál es la situación política ahora mismo en Irán después de la muerte del presidente en ese accidente de helicóptero, porque las elecciones están fijadas para finales del mes que viene, para el mes de junio. Sí, la verdad es que la gente de Irán son muy felices de la muerte de este carnicero de Teherán, como se llama. Él fue la persona que ha dado muchos órdenes de ejecución en Irán durante muchos años y la situación es muy sensible, que la gente está buscando un momento para poder salir, para poder hacer protestas contra el régimen iraní. Y yo creo que ese fue un golpe muy estratégico para el régimen y que no va a estar fácil para reemplazarle, que van a intentar poner otras personas, pero él tiene un poco una cara muy distinta que va a estar difícil para el régimen, porque siempre intentan hacer toda la represión con su imagen y también con la guerra que el régimen iraní continúa en la región, con Ucrania y todo esto. Yo creo que va a estar un tiempo muy difícil para el régimen iraní. ¿Cómo está siendo precisamente ese papel perturbador del régimen de Irán en Oriente Media? Yo creo que el régimen iraní siempre ha tenido esta idea de tener un control, sobre todo medio oriente, y exportar el terrorismo que han hecho siempre. Nosotros fuimos los primeros víctimas de este régimen, los iraníes, pero no somos últimos. Hoy hay dos guerras que están amenazando a Europa, la paz y tranquilidad. La guerra en la región que fue instigadora del régimen iraní, que empezó el 7 de Europa, y también la guerra que continúa en Ucrania, que el régimen iraní activamente participaron con drones, con armas que ayudan a Putin. Entonces, yo creo que todo el mundo hoy, sobre todo Europa, son amenazadas por el papel del régimen iraní en la región. Hay un miedo en Occidente, cada vez más extendido, sobre que Irán pueda iniciar un conflicto nuclear. ¿Cómo de real es esa posibilidad? La verdad es que son muy avanzadas con sus armas nucleares, que no fueron conocidas por el mundo, que fue el Consejo Nacional de la Resistencia Iraní, que le hicieron las noticias hace 20 años, que fue una actividad clandestina del régimen iraní. Y después de esto, la agencia internacional confirmaron con imágenes, ya que existen estas actividades del régimen iraní. Y hoy están amenazando a todo el mundo con su poder para intentar detener armas nucleares. Entonces, yo creo que es muy serio que la comunidad internacional debe hacer todo lo que pueda para parar este régimen, que no avanza más en sus armas nucleares. Porque esta es la intención del régimen, de tener un poder nuclear con armas nucleares. También hay un debate ahora mismo en Estados Unidos sobre si permitir o no que Ucrania pueda usar las armas que ha cedido Estados Unidos para atacar a Rusia. ¿Cómo valoran ustedes esto? Yo creo que siempre cuando hay una dictadura, como estamos hablando en Irán, o en un país como Ucrania, que son víctimas de ataques, que la gente de este país debe estar apoyada para poder defenderse. Entonces, yo creo que el pueblo de Ucrania debe poder defenderse por sus derechos. Y claro, que necesitan armas para luchar. Y es claro, es una guerra que continúa, que no pueden luchar sin armas. Entonces, yo creo que deben apoyar a ellos para poder avanzar, para liberar su país simplemente de estos poderes extranjeros que están haciendo la guerra, que es el régimen iraní, que es aliado de Putin también. Precisamente en Estados Unidos, en el año 2015 con Obama, se firma un acuerdo nuclear para reducir armamento. En 2018, Donald Trump quita precisamente a Estados Unidos de ese pacto. Y ahora con Joe Biden tampoco se ha podido retomar ese acuerdo, a pesar de que Irán parecía precisamente bastante favorable. De cara a noviembre, que hay elecciones presidenciales en la Casa Blanca, ¿qué sería más favorable en estos momentos, las políticas de Donald Trump o las de Joe Biden? La verdad es que la gente iraní siempre han pedido la libertad. Y los políticos extranjeros nunca han ayudado al pueblo iraní, porque siempre tienen intereses económicos con Irán, que no le deja al pueblo de ganar sus derechos. Entonces, nosotros contamos siempre, sobre todo con nosotros, con nuestro pueblo en Irán. Pero claro que si hay un presidente que deja a cambiar el régimen, que no ponen obstáculos, porque hoy tienen muchos obstáculos enfrente del cambio con esta política de complacer el régimen iraní, que siempre dan las cosas que el régimen necesita. Como hoy, por ejemplo, no sé si sabe que hoy, 30 de mayo, hacen un tributo por el carnicero de Teherán, Raisi, en Naciones Unidas. Entonces, eso es algo muy absurdo. La gente de Irán están felices, están celebrando, están departiendo dulces en sus casas, en los parques. Y vean esta reacción del mundo con Naciones Unidas, que hacen un memorial por Raisi como un insulte a sus derechos, a los que son matados por él. Entonces, claro que si hay un presidente que es más duro con el régimen, que deja al pueblo iraní de avanzar, esto va a beneficiar, pero cada vez tienen varios intereses. No sabemos hoy qué van a hacer mañana. Entonces, contamos sobre todo con nosotros, pero necesitamos la ayuda de extranjeros también, para poner a lado los obstáculos que existen. ¿Cómo actúa el régimen terrorista de Irán en Europa? ¿Por qué no hace muchos meses fuimos testigos, vivimos aquí en España, ese atentado contra Alejo Vidal? Sí. La verdad es que el terrorismo del régimen iraní tiene una historia muy larga. Después de su creación, el régimen siempre usó dos cosas para avanzar. El terrorismo de extranjero y represión de interno. A eso andan también el asunto nuclear. Pero el terrorismo, nosotros fuimos los víctimas primeros de ese régimen en Irán y también fuera, porque están buscándonos nuestros representantes en varios países, en Ginebra, en Italia, en otros países. Han matado durante el día los representantes de la licencia iraní que mataron los agentes del régimen iraní mismo. Pero hoy el régimen usa otras métodos. Están usando los traficantes de narcóticos, los grupos criminales en Europa, para no dejar traces para estar liado al régimen iraní. Y le dan un asunto de ir a matar a alguien, persona, otra, otra. Y, por ejemplo, el caso del señor Alejo Vidal Cuadro, yo creo que es un ejemplo muy distinto, muy importante, porque él fue una persona que fue conocida por el pueblo iraní durante muchos años, 15 años que fue vicepresidente del Parlamento Europeo. Yo creo que no existe ninguna otra persona que ha estado 15 años vicepresidente del Parlamento Europeo. Durante todos esos años ha defendido los derechos del pueblo iraní, defendiendo el cambio democrático en Irán. Entonces, el régimen iraní lo ponió en sus listas negras. Esta lista fue formada en 22, durante el levantamiento en Irán, que Europa protesta contra estas violaciones de derechos humanos. Y el régimen iraní hizo su propia lista negra. Y al primer lugar fue el señor Alejo Vidal Cuadro. Y entonces fue muy claro que lo amenazan. Y yo creo que eso es algo que deben responder Europa. No deben dejar continuar este asunto. Deben cerrar las embajadas de Irán, porque estos centros del terrorismo, que en cada embajada en Irán trabajan muchos espiones, que activamente buscan los opositores, sus lugares, las informaciones. Entonces, intentan todo lo que puedan para parar. Y con un ejemplo, como don Alejo Vidal Cuadro, yo creo que el régimen quería dar miedo a los apoyantes que están apoyando al pueblo iraní por el cambio. Entonces, yo creo que debemos proteger a la gente que está valiente, que está defendiendo sus valores. Y el pueblo iraní debemos dejar, no debemos dejar el régimen de estar tan libres de hacer cosas sin pagar el precio, por eso. Tenemos algunos minutos más, no sé, Josep María Franca. Bueno, y una pregunta muy rápida, es que habéis hablado antes de un accidente. ¿Accidente o otra cosa? La verdad es que hoy no lo sabemos más que noticias que existen oficialmente. Pero parece que fue un accidente, pero fue un accidente muy raro, muy distinto. Y hay ideas, discusiones en Irán que puede estar una problema interna del régimen, pero no lo sabemos hoy. Sí, el tiempo va a mostrarlo. La verdad es que fue, por nosotros fue un golpe muy importante, porque durante la época el régimen intentaba cambiar el enfoque de sus problemas internos hacia la región. Lo lograban con la guerra de 7 de octubre, que la continúa muchos meses, y con la muerte de Raisi, el enfoque en Irán, otra vez por el pueblo iraní, porque están buscando un cambio. Entonces, yo creo que, no sé si fue un accidente o fue algo que el régimen decía, si fue un accidente, fue un accidente muy malo por el régimen iraní. Y, de segundo, la bomba atómica, ¿la tiene o no la tiene Irán? ¿O está a punto de detenerla? Sí, sí. La verdad es que no somos dentro del régimen, pero queremos que son muy cercas, muy cercas y están activamente buscándolos. Puede ser que lo tienen, pero no han anunciado, pero no tenemos información más de eso. Decía que la gente de su país, de Irán, están celebrando la muerte de Raisi, y del presidente Raisi, que están felices y contentos por la muerte de lo que ha dicho usted, le ha llamado carnicero, ¿no? Sí, sí. ¿Pero esta muerte abre una puerta de esperanza para Irán, o se teme que va a ser, que al final va a haber continuidad y que va a ser más de lo mismo con lo que venga después? Depende, depende de la reacción de la gente, porque la verdad es que el régimen quiere continuar como antes. Van a poner otra persona con misma cara, con presidente, porque en Irán las personas que candidan no son libres, son personas del régimen. Pero yo creo que va a dar un poco de ánimo por el pueblo iraní que puedes avanzar, porque eso es lo que es más importante. Durante la dictadura, por su información, las elecciones que ya tenían en un mes, en marzo, fue dos etapas, en la segunda etapa en Irán oficialmente tenían 7% oficialmente de participación, entre ellos 4% fueron votos blancos, porque la gente que trabaja por sectores públicos deben votar en sus pasportos y todo eso. Entonces, oficialmente, en un régimen que tiene menos de 3% de apoyo de su pueblo en su capital, es una manera de ver su legimilidad. Y también tenemos muchos levantamientos hasta 2022. El pueblo iraní está avanzando, están buscando una manera de hacer un cambio de su mismo y claro que vamos a tratar de beneficiar de este momento para animarlos, pero por el régimen mismo no, no van a cambiar. Debemos cambiarlos nosotros, los iraníes. Luis. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Qué podemos hacer? Es decir, ¿qué le piden ustedes desde el CNRI a Occidente? ¿Qué medidas concretas podemos adoptar? Nosotros no estamos buscando dinero ni armas. La verdad es que necesitamos mucho dinero, pero estamos tomándolo del pueblo iraní, porque somos un esfuerzo independiente, que no estamos siguiendo la línea política de este gobierno u otra. Pero lo que decimos al occidente, al menos estar neutral, no pararnos, no poner obstáculos. Hoy existe un policía de apaciguamiento, de complacer al régimen iraní, porque Irán tiene mucho dinero, que tenemos la más gran reserva de gas, después la Rusia, el cuarto de petróleo, tenemos la más gran energía fusil en el mundo. Entonces, no lo dejan tranquilos los occidentes, los gobiernos que tienen intereses económicos. Decimos que debes dejar al pueblo iraní de avanzar, de cambiar el régimen, no debes hacer obstáculos, no debes hacer tributos por un criminal como Raisi, debes cerrar las relaciones económicas en Irán, expulsar al embajador, hacer una política de fermesa para mostrar al régimen iraní que no vamos a aceptar más de estas cosas, porque si no lo paramos, van a avanzar más también en Europa. Entonces, el cambio en Irán no es solo nuestro interés, es el interés del mundo entero, y debemos apoyar al pueblo iraní, animarlos y políticamente cortar las relaciones con el régimen iraní, tanto que este régimen continúa... O sea, su propuesta es que se continúe con la presión económica al régimen de Irán y también la presión diplomática, llegando al punto de romper relaciones con este régimen criminal. Sí, sí, por los crímenes que hace el régimen, debemos romper. Por ejemplo, si mañana, en la investigación con el caso de Sinales de Cuadras, mostra que el régimen iraní fue implicado, España debe romper sus relaciones con el régimen, porque no pueden continuar si hagan terrorismo en este país. Pues hasta aquí hemos llegado, Janifas Yavani, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, un placer. Gracias. Gracias.